Bien, estamos en nuestro recorrido por la costa Caribe con esta dinámica de escuchar a los ciudadanos de Santa Marta y lo que quieren decirle a los candidatos a las alcaldías y gobernaciones. José Manuel está en un punto de la ciudad hablando con los samarios. José Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Un abrazo y los saludos desde Santa Marta. Seguimos en Colombia. Elige la voz de la gente. Hoy estamos en el barrio Villatabla. Hace calorcito. William, ¿cómo va? Muy tremendo, sí. Bastante calor en estos días en la ciudad de Santa Marta. Está calientico, pero bueno, vinimos acá a preguntarle a gente como usted, líderes cívicos, ciudadanos, ¿qué es lo que piensan que le van a pedir al próximo alcalde, al gobernador, que llegue al departamento del Magdalena y a la ciudad de Santa Marta? Muy rápidamente, ¿usted qué le pediría, William? Bueno, como ciudadanos de esta ciudad de Santa Marta, la problemática más grande, la solución del tema de agua potable para muchos sectores en la ciudad de Santa Marta. Estamos padeciendo de hace muchos años. Ya queremos que el próximo gobernante sea alcaldesa, sea alcalde enfrente a esta situación y solicitarle al gobierno nacional que conjuntamente tratemos de solucionar. Vamos a apostarle a los 500 años de esta ciudad y da tristeza que no vienen a invertir esta ciudad porque no tenemos agua potable. Necesitamos, mire cómo sufren estos sectores, muchos sectores en la ciudad de Santa Marta. Camine, William, me acompaña y hablamos con otros vecinos. La historia de la vida de Santa Marta, la verdad, hay que decirlo, siempre que uno viene acá, le reclaman por el agua y no solucionan el problema. Vamos a ver qué más dicen los vecinos de Villatabla. Aquí enfrente queda pescadito. Ahora se los mostramos. ¿Cómo le va, doña Irina? ¿Qué cuenta? Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué le pedimos al próximo alcalde? Bueno, el próximo alcalde, aunque ya parezca rayado, la cuestión del agua, porque vamos de mal en peor, sea alcalde, sea alcaldesa, la cuestión del agua, que es lo que nos tiene a todos los amarios más graves, siendo que esto es una ciudad turística, debería tener mejor servicio de agua. Pero total, mi querido vecino, ¿cómo anda usted? Bien, sí, señor. ¿Juicioso? Juicioso. Con calorcito, ¿no? Uy, bastante. Bueno, ¿y usted qué le pide al próximo alcalde o alcaldesa de la ciudad de Santa Marta? Bueno, lo mismo, que solucionen el agua y que también solucionen nuestra vitrina aquí, que es la vía alterna, usted la mira, llena de basura, pero es que tiene que trabajar la alcaldía, conjunto con la empresa, la alcaldía sancionando y la empresa limpiando para mantener esta vía limpia. Vean, yo sigo aquí en Villatabla, en unos momenticos volvemos porque tenemos más testimonios, pero quiero saludar hasta ahora a Luis Fernando Iguara, nada menos que 24 años trabajando aquí en Noticias RCN y muy pendiente de la problemática que viven los ciudadanos de Santa Marta. Luis Fer, ¿dónde anda usted y qué le piden allá los ciudadanos al próximo alcalde o alcaldesa de la ciudad? Sí, señor director, 24 años, unos días más y contando, gracias a Dios. Pero estamos aquí, en Santa Marta, precisamente para hablar con la gente. Y un tema puntual, Santa Marta no es de las más grandes del país, pero también se presentan trancones y tremendos trancones, especialmente en hora pico. Por eso, vamos a hablar con la gente y vamos a tratar de hacerlo con uno de los conductores de un bus urbano en Santa Marta. Muy buenas tardes, señor. ¿Su nombre cuál es? Fausto Ávila. Buenas tardes. ¿Usted qué le pediría al próximo gobernante con estos temas de movilidad? Pues, inicialmente, pues, la cuestión de la movilidad de Santa Marta es muy pésima ahora mismo. Muy pésima porque, primero, que no hay vía de acceso. Segundo, pues, que ya estamos, pues, modernando aquí con el transporte y miren los bucetones que hay y muy poca capacidad. Y tras de eso, pues, cualquier mínimo obstáculo que hay en la vía, entonces toca, pues, reventarnos y buscar vía de acceso porque realmente, pues, nos ha quedado ya grande la ciudad en cuestión de movilidad. Muchas gracias. Mientras que me bajo, yo le voy contando algunos datos. Mira, según la Secretaría de Movilidad en Santa Marta, circulan diariamente unos 72.467 vehículos. De ellos, 37.165 son motos, 31.113 particulares, 3.584 taxis y 567 buses. Pero las motos también forman parte de este problema. Vamos a hablar con la gente aquí en Santa Marta, señor. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ángel Flores. ¿Usted qué le pediría al próximo gobernante? El próximo gobernante tiene que subirse con proyectos de hacer nuevas vías en Santa Marta, porque en Santa Marta ya no se puede circular. Las cuatro principales vías ya están ocupadas. Aquí deben de hacer como puentes peatonales o hacer inversión en las vías, hacer unos puentes también vehicular. Entonces, aquí hay que hacer nuevas vías y hay espacio para hacerlas. Simplemente tienen que proyectarlas y ejecutarlas. Le quiero contar una anécdota. Un samario sale a las 12 del día de trabajar. Un trayecto que debe durar entre 20 y 25 minutos lo hace en 50 minutos hasta una hora. Significa que llega a su casa, tiene que almorzar y de inmediato a iniciar el recorrido de regreso a su trabajo. Una situación bastante difícil. Nosotros, director, aquí en el centro de Santa Marta, hablando con la gente. Pero usted sigue con la gente también en el norte de la ciudad. Adelante. Oiga, Luis Fer, gracias. Muchas gracias a usted y a todos los habitantes, además, aquí de Villatabla, de Pescaíto, que nos están saludando y recibiendo hoy aquí en Noticias RCN. Colombia elige la voz de la gente. Me faltó por allá, don René, que también es un líder cívico berraco acá. René Valderrama, de Pescaíto, un gran amigo y conocedor de nuestras necesidades en la ciudad de Santa Marta. Exactamente. Y vamos a preguntarle, por lo mismo que les he preguntado a ustedes, qué es lo que están esperando del próximo alcalde, alcaldesa, del próximo gobernador del departamento del Magdalena. En este ejercicio llevamos por todos los municipios de Colombia y seguiremos. Vea, la basura que estaban también hablando, pero sobre todo los... Exactamente, las vasijas para recoger el agüita, ¿no? Qué difícil. Esto es de todos los años, ¿no, Irina? De todos los años, de todos los días, siempre es lo mismo. Así es como la gente puede, de unos tanques que ponen comunitarios, la gente ahí recoge el agua y mire usted las condiciones en que... Claro, y el peso, además de traerse esto todos los días, ¿no? Y el costo se le incrementa a la gente porque tienen que pagar pimpinas a 200, 300 pesos y una hora de agua de pozo, 8 mil pesos. Ey, mi querido René, por allá lo veo, no se me vaya, no se me escape. ¿Cómo va el gran René? Bien, 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 gracias a Dios. René, muchas gracias por recibirnos aquí en Pescaíto, en Villatabla. ¿Qué le pedimos al próximo alcalde o alcaldesa de esta ciudad? Bueno, primero, buenas tardes y gracias por estar acá. Importante esto para la comunidad. Nosotros tenemos un problema gravísimo de hace años, el problema de las aguas negras, que es lo más terrible que padecemos acá. O sea, nuestros niños se nos enferman porque el rebosamiento de las aguas negras es permanente. O sea, cada dos días se nos rebosa la calle 6, la calle 7. Yo le pedí al presidente que nos canalizara cuatro calles y se acaba ese problema acá. Claro. Pero, pero tienen que cumplir, es que a los políticos les gusta hablar mucho y no hacen nada. Es que también se volvió mentiroso. Yo pensaba que no, pero se volvió mentiroso. No, 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 ahí le vamos a pedir al próximo alcalde, alcaldesa, que le cumplan a la gente. Ustedes tienen la voz y nosotros aquí en RCN los oímos. El agua potable, mi hermano. Mira, eh. Pimpinas. Mira, o sea, vivimos arcaicamente. Realmente, esto en ninguna parte del mundo se ve, ni en el África. Bueno, pues ahí tienen un reto grande. Si ustedes quieren ser alcalde o alcaldesa de Santa Marta, cúmplanle a la gente, hombre. Esto lleva demasiados años sin resolverse y es hora de ponerle solución. Y ojo, hay que votar bien, votemos bien, por los que nos van a solucionar un problema de hace 50, 60 años. ¿Hasta cuándo?